A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a tomar contacto precisamente con Fernando Cuadros para conocer mayores detalles de estos hechos de violencia, donde nuevamente minería ilegal, criminalidad organizada, son el denominador común que se está presentando en otros puntos del territorio nacional. Fernando, ¿cómo le va? Gracias por atender esta comunicación. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Roberto, por esta invitación. Sí, te saluda José Hernández, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás, José Hernández? ¿Qué tal, cómo estás? Disculpa. Sí, coméntanos, por favor, ¿qué es lo que ha ocurrido el fin de semana? Mire, justamente a través de diferentes medios y por personas que han tenido que ver con el hecho propiamente, ha habido un conflicto que necesariamente, tarde o temprano, se iba a dar, lamentablemente. Además de todo lo que está sucediendo en el país, noticias no tan agradables y todo lo demás, se suma esta situación en la corrida del cóndor en la cual dos grupos, dos grupos indígenas que representan dos intereses en la zona, una más formal o legal que la otra, se han coalicionado en la cual un grupo ha salido, vamos a decir de una manera, más lesionado, más perjudicado, perdiendo sus posiciones de interés. Esto es muy importante mencionarlo porque estamos hablando de un proceso de crimen, de una zona totalmente gobernada por los grupos armados que tienen origen venezolano, son mercenarios venezolanos, que contratados por un grupo han entrado y han amenazado a otro grupo que también habían tomado una posición de fuerza en ciertos lugares que ellos lo consideraban como su derecho. Estamos hablando exclusivamente de labores mineras, de reinfos que están en un proceso de formalización en la corrida del cóndor. Que esta circunstancia evidentemente pone en telejuicio y también pone una mirada muy crítica de lo que está sucediendo y el actuar de las autoridades, principalmente la Dirección Regional de Energía y Minas de Amazonas. Bueno, lo que tú nos explicas, Fernando, es que esta colisión, este choque es entre comunidades nativas. ¿Unos a favor y otros en contra? Exactamente, son indígenas, no son representantes de las comunidades indígenas, de alguna u otra manera están ligadas a la comunidad nativa Cumpaná, que está muy cercana, pero en este caso son grupos de dos, vamos a decir, dos grupos de reinfos. En la zona hay dos grupos de reinfos, uno más, vamos a decirlo de alguna manera, más formal que el otro, han querido ganar posiciones por la fuerza porque la autoridad respectiva, la ADRE, no ha podido gerenciar de una forma normal, es normal, ejerciendo su autoridad para generar un orden. Al no existir este vacío del Estado por las instancias respectivas, los grupos se han organizado, han creado sus representantes de choque, de alguna manera por decirlo así, y se han enfrentado. Son dos posiciones, dos grupos de reinfos que quieren tener posiciones mucho más beneficiosas para la actividad minera, evidentemente, porque acá el interés es el oro que se produce producto de esa actividad en formalización en la zona. Fernando, dicho de otra manera, estos dos grupos extraen oro de manera ilegal. En realidad, vamos a decirlo de esta manera, no sé si será correcto, pero no sé cómo suene, pero es lo que está pasando. Los grupos que están en proceso de formalización, unos menos que otros, algunos aún más avanzados o que otros, al no existir procedimientos correctos de la Dirección Regional de Energía y Minas, estos grupos acceden a tomar sus propias decisiones, claro, estas decisiones involucran tomar espacios y a la vez generar o gestionar poder sobre los demás. Y en ese momento colisionan. Su acción es informal, es ilegal, evidentemente, de ambos bandos, pero representan mineros en proceso de formalización, intereses de mineros en proceso de formalización. ¿Y cuál es el accionar de las bandas criminales que tú dices han llegado a la zona, compuestas por grupos de aparentemente venezolanos? Estas bandas evidentemente son de procedencia ecuatoriana, sabemos que los ciudadanos venezolanos a nivel de toda Sudamérica están presentes, en el Ecuador también estos grupos prestan servicio, han sido contratados por un grupo liderado por un señor Daza, que he recibido la información, han sido contratados para poder repeler el otro grupo, el otro grupo que estaba conformado exclusivamente por pobladores, por reservistas que habían sido traídos por el otro grupo, el otro grupo de reincos. Entonces teníamos un grupo de reservistas, una asociación de reservistas, y por el otro lado tenemos a un grupo ya más organizado, más criminalizado, que sería de este grupo de venezolanos que son contratados, que son contratados a sueldo, en otras palabras, mercenarios. Entonces, evidentemente, existe ahí una gran diferencia. Los reservistas, que son una asociación, que tienen fines distintos, de repente de alguna manera poblar la zona, estar allí, pero también defender de alguna manera las posiciones del grupo de interés que los ha traído ahí. Pero, a diferencia del otro grupo, que son gente mercenaria, con armamento, y que es fácil suponer quién ha salido perjudicado. Los reservistas han sido golpeados, vapuleados, heridos, por estos grupos más armados, o armados, de mercenarios venezolanos. ¿Y todo el oro que se extrae sale hacia el Ecuador? Como lo decimos desde hace más de tres años, cuatro años, todo se va al Ecuador de una manera ilegal. Toda la producción en la zona sale al Ecuador, se comercializa al Ecuador, se beneficia en el Ecuador, se procesa en el Ecuador, y sale como producción ecuatoriana hacia el exterior. Fernando, esta es una información que sí tienen conocimiento las autoridades de la Dirección Regional de Energía y Minas de Amazonas. tienen información las autoridades o los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas en Lima, y también las autoridades o representantes de la policía y del ejército, que son los que están acantonados en algunos puntos en la zona de frontera. ¿Qué existe realmente aquí? O sea, ¿todo el mundo se hace de la vista gorda? ¿Nadie actúa a pesar que las denuncias se han formulado desde hace varios años? Exactamente. Lamentablemente, una vez más, es decir que las cosas suceden así. El diario La República y el diario El Comercio, en páginas completas, han publicado sobre la situación caótica y peligrosa que en la actualidad se suscita en las zonas de frontera. Una de las zonas más críticas, evidentemente, es la zona en la frontera de la corrida al cóndor entre Perú y Ecuador. Justamente esta zona, ¿no? La zona del tambo, la zona de la herradura en el Ecuador, ¿no? Entonces, estas zonas son copadas por bandas organizadas, como lo mencionó el Comercio o la República, no recuerdo con exactitud, menciona o las nombra como bandas transnacionales. Claro, y nosotros también en su momento ya habíamos mencionado hace varios meses, ¿no? De la presencia de unidades de transporte de bandas organizadas que cruzaban el Ecuador hacia la zona, hacia el Perú, ¿no? Incluso con maquinaria para la extracción de oro en forma ilegal, ¿no? Esto a vista y paciencia de las propias autoridades. Claro, como te voy a repetir, es lamentable decir esto, pero esto es como un libro que se estaba escribiendo por adelantado, o sea, todos sabían lo que iba a suceder esto, autoridades, los mismos reinfos sabían que la situación aún con la presencia, con procesos de formalización, la situación se establecía más crítica pasando el tiempo y tenía que llegar este momento, o sea, todos sabían que iba a llegar un momento en el cual iba a haber un enfrentamiento físico con armamento de grupos que defendían intereses por la ausencia y por la ausencia de la autoridad en este caso competente, ¿no? Entonces, esto era un capítulo avisado lo que iba a pasar. Entonces, ¿qué se va a hacer ahora? Es una gran pregunta. Si nunca ha habido decisiones concretas basadas en la ley, ni siquiera tendríamos que buscar una norma de las nuevas que están saliendo para decir, bueno, a partir de este momento en base de esta normativa reciente producto del estado de emergencia y otros eventos que han originado que se tomen ciertas medidas extraordinarias para las líneas de frontera, no. Existe normativa que gracias a ella podrían excluirse a varios reinfos que no están haciendo bien las cosas, que no están queriendo realizar su proceso de formalización de forma correcta. Esto ha sido una dejadez de las autoridades competentes y respectivas. de la situación que vive en estos momentos Ecuador, ¿tienes alguna información, has podido recabar alguna información o en la zona tienen conocimiento que grupos organizados, bandas criminales de Ecuador están pasando con facilidad por esas zonas del Perú? No existe información data comprobada, pero es probable que siendo un lugar en el cual las bandas criminalizadas reinan, es muy posible que esto, esta zona sea un lugar de pase para estas bandas. Recordando que en el Ecuador todavía prosigue el estado de sección, son medidas tomadas por el gobierno ecuatoriano y evidentemente correctas desde el punto de vista como un ciudadano peruano que a veces transita por el Ecuador, el Ecuador se ha tranquilizado producto después de estas normas, de estas acciones del gobierno, entonces estas zonas un poco abandonadas también por el gobierno ecuatoriano, estas zonas fronterizas son propicias, son caldos de cultivo para que las bandas, estas bandas que están escapando de la acción policial en el Ecuador, pasen hacia el lado peruano y hagan o actúen de esta manera, ¿no? ¿Se tiene una idea cuántos campamentos de minería ilegal existen en la zona? En la zona existe un proceso de formalización de reinfos vigentes de aproximadamente de 12 a 15 hay otras 12 a 15 mineros en formalización en la zona unos que están cumpliendo mejor sus requisitos para formalizarse otros no pero es un primero de 12 a 15 personas en proceso de formalización pero a la par existen alrededor de ellas otras actividades ilícitas que son ejecutadas por los propios reinfos como por ejemplo la venta o la o la venta o el traslado de su actividad minera o del material que ellos producen hacia el lado ecuatoriano que salen en volquetas de forma libre y sin ningún tipo de control de aduanas de la policía que aún como sabemos están ahí presentes y el oro se compra con plata en mano o sea si al trueque ellos lo que hacen es una sacan los 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 volquetes sacan del de sus túneles sacan el material convertidas a estas 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 volquetas salen hacia las plantas de tratamiento o de beneficio y producto de lo que obtengan en estas plantas de beneficio recién son cancelados estos señores los pequeños mineros que trabajan en la zona ¿no? estos reinjos Fernando ¿y se tiene una idea cuánta gente opera en la zona aproximadamente? es sorprendente y gracias por la pregunta es sorprendente porque allí deben existir más de doscientas personas de doscientas a trescientas personas directa e indirectamente que están que están ahí ligadas a la actividad minera y otro y otro y otro dato muy importante justo yo consultaba al nuevo al apu de la comunidad nativa Shaín que es la comunidad más cercana que está aproximadamente a unos tres cuatro días de esta zona del tambo yo le preguntaba desde el año dos mil diez a estos años ¿cómo ha cambiado la cómo ha cambiado la relación económica con la actividad minera? y me dice me dijo sorprendentemente me dijo hace diez años aproximadamente en la comunidad nativa de Shaín no existía ninguna persona ligada directa o indirectamente a la actividad minera ahora el 95 o 100% de la población de esta comunidad está ligada de forma directa o indirecta a la actividad minera y estamos hablando de aproximadamente más de mil personas preocupante lo que nos estás comentando Fernando pero es un tema real que él se ha venido informando distintos medios de comunicación han estado dando a conocer esto y lo que ocurrió en las últimas horas es una clarinada para que el gobierno central para que el gobierno regional para que el ministerio de energía y mina para que las fuerzas armadas para que la policía nacional tomen atención porque en realidad tal como describes estamos en tierra de nadie ¿no? y eso es lamentable así es lamentablemente la pérdida de vidas ya no son el el puntillazo final que determinaba una acción concreta y efectiva del gobierno para parar las acciones que originaban estas muertes en este caso han existido muertes anteriormente y es posible que en estos momentos no sabemos qué está pasando en la zona es muy posible que sigan estos enfrentamientos y es muy posible que se esté originando nuevas muertes entonces ¿qué estamos esperando? ¿que exista más de una docena más de 50 muertos para recién pueda existir una acción coordinada eficiente y efectiva de las autoridades? muy bien Fernando Cuadro yo te agradezco la amabilidad de permitirnos esta información de primera mano de lo que está aconteciendo en Amazonas en la zona de Condorcán que es la zona fronteriza con Ecuador ¿no? donde ya desde hace mucho tiempo tú lo has venido alertando otras entidades también lo están alertando incluso se ha despojado a empresarios que tenían denuncios plenamente formalizados ¿no? y esto con la anuencia de las autoridades que es lo más grave las autoridades han permitido que todo este desorden que todo este caos y toda esta situación de inmanejable donde predomina la criminalidad organizada donde predomina la minería ilegal se estén asentando en esta zona de frontera yo te agradezco Fernando esta comunicación con Conexión Perú y RCR Red de Comunicación Regional hemos presentado Conexión Perú mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú